Sabes mi vida que nunca por dejar de vivir así siempre alejado en mi nube con mis ideas sin ningún fin sé lo que intentas al tenderme tu mano que lo acarico pero soy muy feliz vivo alejado de mis problemas que en vuestro mundo tenéis recorriendo bellos paisajes que en vuestro mundo no veis soy como el viento que vaga yo lloro al otro de un confín siempre alejado en mi nube con mis ideas sin ningún fin sé lo que intentas al tenderme tu mano que lo agradezco pero soy muy feliz vivo alejado de mis problemas que en vuestro mundo tenéis que en vuestro mundo no veis vivo alejado de mis problemas no quiero vuestro problema por favor quiero mi vida en mi nube no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!